Gracias por estar en Sintonía de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. El día de hoy me encuentro en compañía de la psicóloga Adriana Tríos, quien nos va a comentar un poco acerca de qué es la resiliencia. Yo sé que ustedes en sus hogares probablemente han escuchado este término, pero en sí, pues doctora, gracias primero por recibirnos acá en su consultorio y coméntenos un poco sobre qué entendemos por resiliencia. Ahora se habla más de esa palabra, pero aún no es totalmente conocida y lo curioso de eso es de que todos y todas la tenemos. La resiliencia es básicamente nuestra capacidad de salir adelante y encontrarle una ventanita de esperanza a las situaciones difíciles y sobre todo a esa también dificultad que tenemos de reconocer nuestras capacidades, pero también nuestras fortalezas. En algún momento tenemos que fortalecer esta resiliencia, sobre todo en tiempos difíciles. ¿Cómo hacemos para fortalecerla, para irla forjando a lo largo de nuestras vidas y de los diferentes procesos por los que atravesamos? No es una tarea sencilla, pero creo que un punto de partida muy significativo para reconocer dónde está nuestra resiliencia es el voltear la mirada constantemente a nuestra historia. No necesariamente al pasado y a las cosas que más nos han hecho daño, sino a cómo las hemos enfrentado, que es diferente. El problema es que también por el mundo en el que vivimos, en donde resalta y pesa más en qué nos hemos equivocado, en lugar de saber qué es lo que hemos hecho para salir adelante, entonces nos cuesta ver eso. Y pues la sociedad, también como sociedad, y la forma en cómo respondemos socialmente tampoco ayuda. Imagínate, el juicio, el prejuicio, es una mina para reconocer la resiliencia y la capacidad de salir adelante. Entonces, voltear la mirada es también hacerlo de una manera más amorosa. Podemos hasta utilizar ejemplos o referencias que han existido históricamente, es decir, qué han hecho otras personas desde su condición de vulnerabilidad, de dificultad para salir adelante y cómo lo han logrado, a pesar de que tal vez eso no se veía venir. Y hay muchísimos ejemplos. Bueno, doctora, ¿cómo también conocemos que somos resilientes? A ver, por así decirlo, soy resiliente cuando resalta cierta cualidad o cierta característica en mí. ¿Cuáles son esas cualidades, por así decirlo, que tiene una persona que es resiliente, que ya ha desarrollado esa resiliencia en su vida? Como te decía, dependiendo de la lectura que tenemos, si no reconocemos que en lugar de errores, lo que en realidad es que cada vez que nos ha ido mal o alguien nos ha lastimado o una situación nos ha lastimado, hemos podido llegar a pasar del malestar a un, aunque sea más o menos bienestar, porque tal vez no siempre lo logramos por completo, ahí es en donde está la clave de reconocer cómo esa parte nuestra puede cambiar una situación que es muy abrumadora y muy incómoda. Un ejemplo clásico, creo yo, que es cuando nos preguntan cómo nos ha ido en la vida en general. Y bueno, si decimos, si nuestra sensación más general, es decir, que nos ha ido mal, ahí estamos haciendo enfoque más en el error y en cómo en realidad no hemos utilizado nuestros propios recursos, cuando tal vez sí ha sido así. ¿No somos resilientes cuando todo lo vemos negativo? No, en realidad lo que estamos utilizando es un enfoque que no nos permite ver más de fondo qué es lo que realmente hay. Lo que pasa con la resiliencia es de que ocurre principalmente posterior a la situación que hemos vivido, es decir, solamente después de que hemos atravesado todo lo que nos ha hecho daño, es que podemos tener más constancia y evidencia de cómo le hicimos para salir adelante. En el momento es mucho más difícil verlo, pero claro de que ayuda mucho tener una red de apoyo que te lo recuerde constantemente y que te recuerde, como te repito, cómo lo hiciste antes, porque sí lo hiciste. Hay muchas situaciones que nos hacen perder como el hilo conductor de las cosas que hemos hecho, es decir, cómo antes pudimos hacerlo y de manera que cuando vuelve a suceder, así sea en otras circunstancias, y cómo nos vuelve a afectar, cómo le podemos volver a hacer, cómo podemos volver a usar recursos que ya utilizamos antes. Entonces también la memoria personal e histórica de los acontecimientos, las personas nos lo pueden recordar, es decir, recordar cómo estuviste mal y cómo luego pudiste sentirte mejor poco a poco, y eso toma tiempo, no siempre tenemos paciencia y abundan ahorita, incluso en la ola del positivismo, las soluciones mágicas, aún cuando ahora le estamos dando más apertura a terapias alternativas, que si el yoga, que si la meditación, la respiración, tenemos una idea de que la solución va a llegar más rápido de lo que realmente estamos dispuestos a esperar. Entonces requiere de mucha paciencia y de autoconocimiento. Bueno, doctora, y ya para finalizar esta entrevista, dar unas recomendaciones, ¿no?, a la gente que nos está viendo para que ellos puedan comprender un poco más este término y también saber cómo ir cultivando esa resiliencia en ellos mismos y también con la gente que los rodea. Yo, cuando hablo de estos temas, no puedo dejar de pensar en los niños y en las niñas. Vale la pena voltear a ver cómo le hacen ellos. Y, por ejemplo, como no es algo absolutamente innato, pero que sí es parte, diríamos, como de la naturaleza y que luego se refuerza con la construcción social en los seres humanos, los niños tienen una apertura también a tener esa mirada amorosa de las cosas malas que les pasan y notamos cómo rápidamente, pues no es que se les olvida, pero pasan a tener otro tipo de sentimiento sin quedarse estancados en lo que acaba de pasar. Y eso no significa que no tienen memoria, que no tienen conciencia de lo que les pasa ni que no tienen conciencia de quién les puede hacer daño. Esa ya es otra cosa. Me refiero más a que están más dispuestos y más también accesibles a levantarse de las caídas. Y yo creo que como adultos tenemos muchísimo que aprender de ellos todavía y esa es una de esas cosas. Observemoslo, pongámonos más en contacto con ellos. No tenemos que tener hijos o hijas para eso, pues me estoy refiriendo a que hay muchísimos niños, aún el más chiquito o chiquita puede tener hasta tres años, nos puede enseñar mucho de eso. Muchísimas gracias doctora por habernos recibido el día de hoy y de esta manera nosotros volvemos a estudio esperando que esta entrevista haya sido de su agrado.